Todas las ofensas son el alimento del artista, lo van a tener tanto mal de artista, pero bueno, también se alimenta, también de la hambre. ¡Vámonos a ver! ¡Baitando con una sola mano! ¡Con una sola pata! ¡Con una sola pata! ¡Con una sola pata! ¡Con una sola pata! ¡Veámonos! ¡Señor regulation! ¡La quebrate! ¡Veámonos! ¡Ya vemos! ¡De mil colores! ¡Faz! ¡Veámonos a ver! ¡Veámonos a ver! No lo entiendan Con sus medias Friéname la regina Eran las banderas que salen en la carretera de No Pase No, no, no No, 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 no No, 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 no Así está na lata Ahora es pasó rápido No, 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 noste Hay que bailar un poco más para valiente, así como. No para valiente. Uy, qué valiente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Vamos a bailar un poquito después de que vas a salir. Vamos a hacer cosas, posible. Vamos a bailar un poquito después de que vas a salir. Vamos a bailar un poco después de que vas a salir. Vamos a bailarle. Vamos a bailarle. Estamos listos para la foto, Tomatillo. Vamos a ver, mientras tanto, viene la participación de este siguiente genente. Mucha suerte también para usted. Viene el maco. A continuación viene el maco a trajer, pues este. Pues nomás, Tomatito, ¿qué quiere? Pues no te voy a decir que te llevaste las palmas de oro, Tomate, pero, pues más o menos, lograste impresionar. Deja que se caliente un poquito más el caldo y creo que sabe mejor. Ahorita vamos a esperar. Por lo pronto viene el maco en esta intervención que le dedica a su difunta abuelita que días pasados nos comenta a Juancino. Le dedica por ahí, pues esta, su participación a bordo del toro, el pavito de siglos. Aquí está el maquillo soltándose y vamos a esperar. Dándole la oportunidad que se retomen las cosas, que se vuelvan a acomodar. Mientras tanto, lo seguimos ayudando y le seguimos proyectando más música para ustedes. Este es de presta que luna hay 20 dólares y se le queda por ahí a este toro. Perfecto. 20 dólares para usted, maquillo en peso, que se le quede a este toro. Vamos, Percanada. Aquí lo tenemos, damas y caballeros, saliendo en este toro. Este que estamos haciendo trabajar intenso el trabajo. Más, cuidado, maco, 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 maco. Ahí agárrese, 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 porque la libraste y la libraste bien. Vamos a la sobranita que a usted le dedicó esa nota y la lograste librar bien. Siento que esto iba para más, es que lo pegarás en el medio. Me lo logró esquivar. Todo está bien, maco. No estaba peligroso. Todo lo reparo. Todo lo de energía y consistencia. Vénganse a la hora. Vénganse a todos. Siéntense aquí en la rodilla, todo lo mismo. Vénganse a la hora. Cándanos y en adelante. Vénganse a la hora. Dice que el sector no ha sido la propia, no ha sido bueno. Y él consideraría entregar los 20 dólares. A ver, vénganse. A ver, que va a tener entrega los 20 dólares. Dice yo se los doy como quiera que sea. Me nace dárselos Y aquí se los ha tragado ¡Ajuntos! ¡El Pequeno de Hierro Nuevo! ¡Eres el último jueves por aquí! ¡Ajuntos! 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 Perfecto Aquí queda ya pues este asunto Y pues bien su intervención del amigo Marco Estamos listos y muy pendientes Ya viene el turno para Corita Rodríguez de Corcovada Estaremos viendo otra cara Nada menos en este turno El Coyote que trae el Tule Estamos preparándonos ya también para la siguiente Ahora con la de... Carne quemada de los inquietos Se coció más la barlacoa Pues bien se cocede más la barlacoa Así estaba el tema que quieren escuchar Estamos en espera Atención el buen Corita Rodríguez de aquí de Corcovada Plantándose de manera decidida A trabajar este ejemplar que hoy presenta para ustedes En este turno el Coyote La puerta se abre Ahí está saliendo Coyote No trae mucha presencia ni dimensiones Zancada es larga pero sí trae quiebres Aquí está al centro del ruedo bailoteando Ojalá y tuviéramos un guapañito Pero al final de cuentas ya está en el suelo Vamos dándole fuerte el aplauso para Corita Rodríguez Así concluye su actuación y vamos rincándole Porque estamos solicitando los siguientes toros El Diablito de Vini Ranch que ya está Borrego del Tule Ténganos a la mano también los siguientes toros De la talla del consentido del Tule El tartanero del Molino Y el despreso también que trae el rancho del Tule Vayan preparándose también de manera simultánea Los siguientes Francisco Gutiérrez Que a lo de eso es porque tiene mucho poder A lo de eso es porque te ponen pade Si empiezas grande y me desperté Al Sabi Maya También le estamos saludando Ahora para usted Sabi Maya Hay un ejemplar ya en el interior del cajón Yo soy el que más decía Un día que no está en el lugar Un día sin intensidad Un día sin intensidad El Diablito El Diablillo de Vini Ranch Mucha suerte para usted amigo Atención está pues llena de inquietar Después de que la demora ha sido larga Después de que la tardanza ha sido prolongada En el interior del cajón Se abre la puerta Aquí lo tenemos saliendo Aquí hay un jinete intentando vaya No le batallaste nadita jinete Ya estabas en el suelo Qué barbaridad Habrá que lucharle Habrá que batallarle Habrá que pues trabajarle un poquito más Amigos jinetes Para que estén Roberto Martínez de Nuevo Ruiz Contra el Torquilón El Español del Molino Colorado El portero Ocho y Jaso de Primero de Mayo Y para animar este evento El Vantix de San Luis El Teniente Además el Supersonico Y para su seguridad Habrá vigilancia Allá nos vemos Hasta el 25 de noviembre En el Monte Cardero Y reminder de que no cosaônimos Y osaros saliendo Y se Sesame Que llueve mis pasos Y ahí me voy Hay que ver Me despido Esta es la Más de la libertad Esta ley Pasó su tierra Que le dio Rai a la puerta Ya ve Tomatito Por eso mejor no hay que andar en las carreteras muy de noche Porque se le aparece la muerta Tomatito Dice que se le apareció otra en su casa Y la llorona Era la gaviota Tomatenaz que todo andaba Media desembarañada Estamos pendientes Ya está el de Hacer Riones batallando Y hace rato el de Hacer Riones Y no ha podido consolidar su actuación En este toro que se le encomienda Borrego de Rancho Tule Vamos a ver Ojalá y el Quimente pueda surtir efecto En los próximos minutos Se ha soltado ya por casi Tres ocasiones Y por eso Se le hace un saludo Se le hace más que es casi La ciudad se abre en la ciudad Y el tema de la visita Y estamos Todo listo A la puerta Aquí lo tenemos Damas y caballeros De manera maciza Tenemos A este corazon Me lo han llamado Muy ruego Quien va con torneante Anda en el movimiento obligando a tener que sacar el balón. Sin embargo, no nos sostiene. Si ya hay ganas, libres, pero un manchado. Mantén con el estilo tierra caliente. Aquí anda, dependiendo solamente de la escuela. Allí está acercándose la estructura popular. Es el momento de bajar. Sí, señor. Vamos, dame fuerte la causa. Este, si me lleva a la pelada. Este, si me lleva a la pelada. Mi lucita, miña, mi amor. Mi lucita, mi lucita, mi lucita. Yo lo que quiero es que me traigas en tu plazo. Te puedo hacer mal en tu plazo. Haciendo llegar. También le informamos a usted que por ahí hasta sus lugares anda la Archerrequete contra Tremenda Gaviota llevando lo más reciente en grabaciones por parte de Producciones Concord. Otra vez, Luis Potosí, aquí en nuestro estado potosino y en una parte de los Estados Unidos. Así es que para que la quieran, para que también den cuenta a usted a la historia del jaripeo. Estamos al pendiente, echele ganas. Y mete un toro que se amacha y se deja caer en el interior del cajón. Vamos a tratar de buscarle solución al asunto. Tomatillo, ahí píquele único. Ya se va a poner romántico, ¿qué? Se va a poner sentimental. Los estamos saludando. Viene una monta con la espuela charra. Viene una monta con la espuela charra, así es. Y hasta la chaparrera también es charra. Lo que estamos viendo por parte de este video aquí en el té. Y tomatito de charro no tiene más que las patas. Esas sí las tiene bien charras. Es lo único que tiene mi tomate. Pero vámonos adelante. Mientras tanto, aquí les enviamos música para ustedes. Échale a la charra también. Échale a la charra también. Échale a la charra también. Y en la siguiente monta, ahí está el estilo charro. Y se va a sacar de seguido desde el suelo. Vamos a ir al estilo charras. Con la charra, chaparrera charras. Échale, échale. Caída charra. Que miren lo que estamos haciendo. Vamos a enderezárselo. Usted aguante el cerrito que está pequeño. Está pequeño. Vámonos. Vamos, aquí está. Ahí está saliendo en el carajo. La zancadona larga propia. Es carrera la que está ocupando. Este, todo niño, todo hacia el frente. Carrera larga. Zancadona tremenda. La que pone este. Aunque lleva berinquedo, pero no. No me puede decirse mucho el berinquedo. Bueno, pues ahí está. Vamos, dámelo fuerte el aplauso. Aplausos, tomatitos. Yo también, hombre. Pues, cuidado, tomate. Tomate, tomate. Nombre, pues, y el tomadito de esos se la sabe. De todas, todas, parte de su chamba. En esto de la monta de toros. Lo seguimos hablando. A la vez que también lo seguimos invitando a los siguientes eventos. Aplausos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Completamente gratis! Se prohíbe el entrado de bebidas al público. Y por la noche en la bailaza se presenta porque tú lo teniste. El jinete Germán Esquera. El día 7 de octubre los esperamos allá en los Gómez Bienzo Hermanos Núñez. El día 8 los esperamos en Ocampo San Nicolás Valentino. Su noviembre nos vemos con la gente del Gran Genal. El día 11 de noviembre nos vemos en San Martín de Río Verde. El día 18 de noviembre nos vemos en La Reforma. El señor de Jorge Vázquez. ¡Alegarles un saludo a la gente! ¡Hasta la tarde! ¡Hasta la tarde!